A diario muchas personas llegan al Parque Buenos Aires a descansar por algunos minutos, a llevar a sus hijos al juego que hay o bien pasar por aquí. Es por ello que la Municipalidad del Cantón llevó a cabo un pequeño proyecto para mejorarlo y embellecerlo. Bueno, lo que hicimos fue llegar y darle una revisadita al presupuesto municipal, ¿verdad? Como ver todos los puñitos que habían por ahí y ajustar, hacer una modificación presupuestaria para poder darle una manito de gato al parque para esta actividad. ¿Qué se hizo? Se pintaron las palmas, las palmas y los árboles se pintaron con colaboración del comercio y mano de obra de los regidores. Los pollitos y el kiosco se pintó con un poquito de dinero que había todavía por ahí y que pudimos utilizar para esto. Se pintó y se arregló bonito para que la población se sienta cómoda en ese espacio. Pero ya para fin de año el Ayuntamiento espera hacer un proyecto más grande. Están analizando dos propuestas. La primera es construir una plazoleta y un espacio para la práctica del skate. Ahorita lo que hicimos fue una manito de gato para esta actividad y estamos proyectando para final de año o principio del otro hacer una remodelación total. ¿Qué incluiría esa remodelación? Unas plazoletas para los muchachos que les gusta mucho el skate park y las patinetas y tal vez una canchita de fútbol chico y reestructurar las aceras y los bordes. La otra sería darle a diferentes empresas un espacio del parque y que sean ellos los que se encarguen de que la zona que tienen esté cuidada y en óptimas condiciones. Pero también tenemos otra idea que fue dada por la compañía Pindeco que probablemente también la echamos a caminar que es que las empresas adopten un espacio del parque. Como decir compren una cuadra, adopten una cuadra y que las empresas puedan ser las que les sigan dando mantenimiento al parque. Bueno hay que esperar entonces para ver si se ve más bonito. Hay que esperar a ver a cuál de las dos le vamos a entrar. Ambas iniciativas serán analizadas para definir cuál es la mejor para el cantón.